Digital Music presenta edición video mezclas volumen 2 Grenson DJ Digital Music Sonido de calidad De momento en que escuche tu voz Será fe que yo encontré la voz de ternura Estás escuchando edición video mezclas volumen 2 Estaba yo muy triste cuando ella apareció Digital Music Digital Music Digital Music Audio y video producción Edición video mezclas volumen 2 Grenson DJ Digital Music Si pudiera cambiar mi vida Yo la daré Por verte feliz Verte sonreír Y quitar la tristeza que hay en ti Amor, 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 ¿por qué me dejas así? Destrozado y sin ganas de vivir Ay, amor, amor, no supieras lo que siento por tu adiós La alegría que había en mi pobre corazón La alegría que había en mi pobre corazón Se pareció Todo se terminó Y yo aquí sin ganas de vivir Y yo aquí sin ti amor Superando cada día me concedas tu perdón Te quiero No puedo vivir sin ti Te extraño junto a mí 재미 Para mí No puedo vivir sin ti Me Cuando Susal Penis Si Se La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días El Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El Últimos Días El Últimos Días El Últimos Días El Últimos Días Estaba yo muy triste cuando ella apareció Sus ojos te fascinan y me cautivaron Mis amigos dicen que soy un soñador Que solo al mirarme ya me conquistó Solamente a ella le daré todo mi amor Solamente a ella le daré todo mi amor Solo se cosechan lo que se plantó Por eso me dicen que soy un soñador Le dije morena será para mí Ella es la mujer más bonita del lente Estatus yo no tengo, soy uno cualquiera A pesar de la envidia que existe afuera Por esa mujer voy hasta la guerra Ay, es amor, es amor, es amor Ay, es amor, es amor, es amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Edición Video Mezclas Volumen 2 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Edición Video Mezclas Volumen 2 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!